Gracias Aleluya Te adoramos Señor Las pistas por favor al monitor Un romance con Cristo Tengo yo Él es mi amado Mi bonito amor Y yo le adoro y le alabo Porque Él me amó Y seguiré enamorado Yo de mi Señor Un romance con Cristo Tengo yo Tengo yo Un romance con Cristo Tengo yo Tengo yo Cuando yo estoy muy triste Consuelo me da Nunca me deja solo Su compañía me da Sus huellas en la arena Puedo mirar Puedo mirar Nunca me deja solo Su compañía me da Dice Un romance con Cristo Tengo yo Tengo yo Un romance con Cristo Tengo yo Tengo yo Él es mi amado Un romance con Cristo Tengo yo Tengo yo un romance con Cristo Tengo yo, tengo yo Cuando yo estoy muy triste Consuelo me da Nunca me deja solo Su compañía me da Sus huellas en la arena Puedo mirar Que nunca me deja solo Su compañía me da Un romance con Cristo Tengo yo, tengo yo 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 Bendiciones 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 Gracias.